Por más que intentes huir, y aunque no hables de mí, y digas que todo acabó, jamás, jamás, jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo, jamás. Por más que quieras callar, no podrás evitar, que tu corazón hable por ti, y me tendrás allí, ya sabes, donde estés, y con quien estés. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa, y no, no podrás, no. Aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario, me recordarás, ya verás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, tú siempre negarás, que me lo has dado, y que tienes algo o nada de mí. Si nos vemos algún día, no lo hagas, no evites la mirada mía, buscándola de él. Porque yo, jamás me cansaré, jamás de amanecer pensando en ti, deseando oír esas palabras. Amor mío, quédate, quédate. Entre lágrimas y risas, ya sé, por olvidarme tendrás prisa, pero no podrás. Aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario, me recordarás, me recordarás. Si alguien te pregunta por el pasado, y tú negarás, que me has dado, que tengo, algo que tienes de mí. ¿Con quién estás? Y aunque nos veamos algún día, y busques la mirada suya, huyendo de la mía, me recordarás. Por más que quieras huir, y por más que quieras callar. La verdad. Mmm Mmm Mmm